Me gusta el desmadre, el ambiente Me gusta la leal, el señor de Franco y Samuel, finalistas de la banda Los Recoditos Queremos felicitar a este mariachi, un libro de México Bueno, uno de México porque ya nos está tan feliz Por su momento, 20 años de trayectoria musical Y la verdad estuvimos aquí en una conferencia, muy bien Ahí para que los juguete, se escuchen ahí ustedes también a estos muchachos Que han hecho con nosotros, toda la gente de la mesa ¿Qué les pregunto? ¿Qué les pregunto? ¿Es? Es un mariachi ¿Cuál es la página oficial? Perfecto ¿Y cuáles otras bandas de Mariaci? Oficial En el instagram En el instagram Y en twitter estamos como banda Banda de retornitos en el S Al final y la página oficial Banda de retornitos en el S Ya saben, para que fuera mariachi No toca bien, toca mucho más bien la barrega. No toca mi chodito. Para que sigan figuiendo. No veis, cien años más, mil años más, 무서 festa. ¡Y señora, regrada! Chicos, folks. ¡ grundos los malicoditos y mariachis juvenilesoro de México! ¡Sí, señor! La vida, seguir la paranda